¿Qué sientes que hoy los puertorriqueños no son solo de la isla? Somos todos de una forma. Es increíble que yo tengo mucho apoyo afuera de Puerto Rico. Yo represento la diáspora. Es bien bello para ver mis fanáticos de verdad que viven afuera de la isla. Se generó un poquito de controversia la última vez que te pregunté sobre el retoque de la nariz. ¿En serio? ¿Qué crees? No, la gente me preguntó sobre eso y me atacó sobre eso cuando mi pregunta no fue irrespetuosa ni mucho menos. Nosotros sabemos nuestra relación, así que eso es lo más importante. Obviate comentarios negativos. Yo sé que tú me tratas con mucho cariño. Te lo tengo que decir yo que en particular he venido siguiendo el proceso evolutivo de Madison. Creo que el tema de las cirugías es un tema válido. Más aún cuando tantos puertorriqueños, fans de Puerto Rico me habían dicho que de pronto si se hubiera retocado la nariz hubiera estado mucho mejor. Madison es una mujer, obviamente es hermosa, pero más que eso es una mujer bien brillante, una mujer bien confiada y bien segura de sí misma. Ella está súper contenta con quién ella es, tanto por fuera como por dentro y eso es lo que está proyectando en cada etapa de esta competencia. ¿Pero te hace ruido el hecho de que no domine el 100% del español? Para nada, al contrario, yo creo que es una de las fortalezas que tiene Madison y de las cosas especiales. Y ella misma lo ha llevado tan bien con sus hashtags, ser boricua se lleva en la sangre. Si vemos que este domingo a Madison ponerse otra corona para Puerto Rico después de tanto tiempo, ¿qué sentirías tú? Dios mío, yo creo que me desmayo. Decían que la señorita México se había retirado del certamen. ¿Qué? ¿Se había retirado? Y bueno, nos pusimos a investigar, nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.